Como dicen, el show tiene que continuar. Por supuesto. Y llegó el momento de la mesa. Dice por ahí una autora llamada Lori, estar ahí, estar abierto y estar dispuesto, eso es lo que significa amar. Pero se han preguntado ahí en casa, ¿por qué tenemos tanto miedo a que alguien entre a nuestra vida? Esta mañana está con nosotros Ana Mar Orihuela para platicar sobre esto, porque de pronto estamos en una relación súper bien, cortamos y nos da pánico que alguien entre otra vez a la vida. ¡Ay, Dios! ¡Hola! Está fuerte eso. ¡Hola! ¡Amar es el valiente! Oye, ¿pero por qué queremos que estar solos... Yo ya no soy valiente. Es de muy valiente. ¿Por qué queremos que estar solos es como estar a salvo? Sí, solos y a salvo porque de pronto nuestra cualidad o nuestra capacidad de amar y de entregarnos y de abrir el corazón y de confiar y de volver a intentar es tan grande que de pronto nos damos una y otra vez, no confiamos en nuestra capacidad de hacer un buen casting, de elegir una buena pareja, de ir dosificando el amor. Nos vamos completitos y de pronto dices, yo no soy bueno para el amor. Yo no nací para amar. Yo mejor sola, pero a salvo. Yo no nací para amar. Porque en verdad ser lastimado y decepcionado con el tiempo se va convirtiendo en un pánico que te vas aislando, aislando. Y aunque tú digas mentalmente, yo sí quiero una pareja, yo sí quiero una relación, tu cuerpo, tu niña, tu emoción dice, yo no. La fábrica se cerró. Y hay como energéticamente no conectas, no llamas, no atraes. Sí, no atraes. O sea, es como si si quieres, mentalmente dices, sí, ok, sí, creo que estoy lista, sí quiero. Mentalmente sí, pero emocionalmente no. Y el 80% del peso de la acción está en el sentir. Pero me imagino que hay muchas otras causas, porque yo lo que entiendo ahorita sería el miedo y la desconfianza. Existen otras causas que nos impidan amar, así decir, me aviento, me aviento. Sí, bueno, creo que no, yo, los extremos no son buenos. O sea, no me aviento así de amar, así como loco, porque realmente hay que conocer, hay que dosificar, pero tampoco hay personas que también no se conectan, que están desconectadas, que no se vinculan, que siempre son muy de estrategas, nunca dan el corazón. Y la verdad es que difícilmente, si les preguntas, oye, ¿tú has amado? Te contestan, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, quién sabe. A mí me preguntaban el otro día eso, perdón. O sea, no sé si realmente he estado enamorado, 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 o sea, a lo mejor no sé exactamente qué es eso. Claro, porque cuando, también es verdad que de pronto tenemos muchas corazas y hay el otro extremo, ¿no? O sea, hay el extremo de amo muchísimo, amo demasiado. O el extremo de yo no arriesgo nunca el corazón, pero eso también te condena al vacío, ¿no? O sea, al final de cuentas, no se trata ni de amar como loco, ni de no abrirte al amor. Contrar un punto medio. Y el punto medio es el punto adulto. O sea, cuando tú eres dueño de ti mismo, cuando no es tu niño el que está amando, es tu adulto el que está decidiendo, el que está haciendo un buen casting, el que sabe lo que quiere, el que ha curado el dolor. Porque les voy a decir, o sea, el niño, la niña, o la parte emocional, que es el 80% de nuestras decisiones afectivas, ella, si tiene mucho dolor, o esta parte interior, si tiene mucho dolor, no va a abrirse. O se va, o va a decidir aguantarse, 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 o decide aguantarse, 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 y cuando encuentra una opción, se va otra vez. ¿Y qué tenemos que hacer para abrir, para que esa niña se abra? Porque a lo mejor, como tú dices, ¿cómo le puedes hacer? Muchos queremos, pero tu cuerpo no, tu vibra no, ¿cómo abres? Hay que preguntarse, ¿tu última relación fue dolorosa y curaste ese duelo? Eso es importante. Eso es algo muy importante, porque los duelos que no elaboramos, los dolores que no lloramos, a veces salimos de las relaciones con las pistolas, con las botas, diciendo, yo no voy a llorar más, nunca más, no merece mis lágrimas. Pero entras así a la otra relación también, entras acá. Con las paredes envainadas. Exacto. Exacto. Pero cuando, perdón, cuando decides, ya no quiero más, ¿qué sucede ahí? Ya no quiero. Porque hay momentos en los que dicen, no, yo ya no, o sea, ya lo lloraste, ya lo sufriste, tres, cuatro veces, cinco, las que sean dos, importantes, ¿y por qué en ese momento dices, no, yo ya vaya? Sí. Ya no quiero, por bruta. O sea, elaborar los duelos no quiere decir llorar como loca. Quiere decir desahogar el dolor, aprender qué fue lo que pasó, qué permitiste, qué generaste, cuál es la responsabilidad, y soltar. ¿Qué tuviste, mi amor? Pues toda, pues toda. Y aprender a dejar ir. Sí. Si no aprendes a dejar ir, no va a haber alguien más que llegue y ocupe ese lugar. Es verdad. Poniéndote en la situación de estar enamorada, la música se oye más bonita, los colores tienen más brillo, los pajaritos los ves en el cielo. Hay que permitirse amar cuantas veces te dé la vida la oportunidad de hacerlo. Aunque después, como al perro de Doña Cleta, te rompan el hocico, te lavas la cara. Te subes a la bicicleta. Y te mueves a subir a la bicicleta. Exacto. Pero suena fácil, también, cuando de repente oigo, hay que dejar ir, hay que fluir, ¿cómo se deja ir y cómo se fluye? Son procesos. O sea, yo la verdad creo que todos necesitamos un tiempo de relación en relación. No, ya me tardé mucho. No tanto. Yo ya tengo un rato de ese tiempo. No tanto, no, no. Eso ya podría ser justo el síndrome de yo estoy sola para el salvo. ¿Pero hay un aproximado? Pues hay que elaborar por lo menos un año un duelo, ¿no? Todo depende del amor, el vínculo, el apego, ¿no? Porque hay relaciones que, como dice Talina, te hacen hasta hoyos en el corazón, ¿no? Porque fueron tan importantes, fueron tan íntimas, tan intensas, que hay que darle su tiempo. Porque si no nos pasamos casteando al mismo modelito, porque como no hemos cerrado, no hemos soltado al anterior, en realidad, qué chistoso, agarraste uno igual. El patrón. El mismo diablo, mismo. Y eso pasa muchísimo. Y eso pasa. Sí, con diferente máscara. Bueno, María, ya se nos acabó el tiempo, pero algo que le quieres decir a toda la gente que esté pasando por este momento exactamente a hoy para que lo saques de esa zona de confort, porque también nos hacemos víctimas y es bien fácil decir, no, yo a mí nadie me merece, no, ábrete. Yo creo que se vale estar solo disfrutando una etapa, pero ten cuidado si esto ya es demasiado, porque... Con tres días es suficiente. Al otro día te maquillas y listo. Exacto, sí. Ok. Bueno, yo soy de la idea que un poquito más, ¿no? Y darte cuenta. Ok, ok, ok. Cuatro. Yo ya no tengo tiempo para perder el tiempo. Hubo un amor que para perderlo tú me quieras meter a un asma. No tengo tanto tiempo para el duelo. A llorar. A estar conmigo. Sí. Pues a fluir. Yo lo que les diría, escuchen a su parte emocional, porque esa parte necesita la garantía de que tú hoy vas a hacer todo para castigar bien y no se va a volver a golpear. A escucharnos entonces. Y vivan, y vivan, porque... Y a vivir. ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre!